¡Hola! Bueno, voy a esperar a que se conecte la gente Ahí está empezando a empezar con razoncitos y todo eso ¿Por qué no se conecta la gente? Hola, hola, ahí está conectándose Bueno, voy a esperar a que se conecte mucha gente, mucha gente, vamos a esperar Ahí está, yo creo que con esa gente ya estamos, ¿no? Oigan, pues hoy Hoy yo me apoderé de las redes de Disney Channel LA Obviamente, porque ustedes saben que, bueno, Carlos Sevilla tiene el poder Entonces dije, ¿por qué no nos apoderamos de la cuenta? Le dije a Mickey Jefe, aparte hoy lo fui a visitar Y por primera vez, por primera vez que hago un vivo aquí en la cuenta de Disney Siempre hago en mi Instagram, pero bueno, hoy se cuenta este video aquí en la cuenta de Disney Lo que pasa es que hoy fui a Disneyland de París Y bueno, le dije al jefe, a Mickey Ay, ándale, pásame las cuentas Pásame la contraseña de las cuentas de Disney Y me dijo, está bien, te las voy a pasar Y ahí chaqueamos un poco la computadora Y bueno, tengo aquí la cuenta en mi poder Bueno, estamos en videos destacados Vamos a platicar un poquito con todos ustedes Pues contarles que la verdad que estamos ahorita en la gira Estamos en la gira de Europa La estamos pasando increíble Estamos muy, pero muy contentos Ahorita estamos en París Y bueno, mañana tenemos día de prensa Así que va a ser un día muy lindo Pero estamos muy, muy contentos Porque, nada, la estamos pasando súper, súper bien Ya pasamos por España, pasamos por Italia Pasamos por Portugal Ahora estamos en Francia Y nada, estamos muy contentos A ver, vamos a leer los comentarios Hola Hola Carol, hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Llega tiempo Muy bien Hola, hola, hola Me encanta tu gorra Muchas gracias De hecho me lo regaló una fan Y ustedes saben que cada cosa que me regalan Yo siempre me pongo todo Me encanta ponérmelo Aparte me regalan cosas lindas, eh Bueno, hoy fui Hoy como vieron Espérate Hola Carol Yo también estoy por acá Disney ¡Ay! Está conectado a Disney XD Porque quiero contarles Que también me enteré por ahí Por ahí hackeando las cuentas de Disney Junto con Mickey Mouse Me di cuenta Que, y me acordé Y me contaron por ahí Que una personita que yo conozco También Le dio por apoderarse De esta cuenta de Disney XD Así que a ver Vamos a ver ¿Con quién nos encontramos? Vamos a ver Ya le estamos llamando ¡Me da miedo! A ver ¿Quién contestará? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, acá en Los Ángeles Con un poquito más de calor que vos Me dijeron que estás en París Muerta de frío Pues estamos a cero grados ¿Y tú a cuántos grados estás? Y yo a 15, 20 Ponele ¡Ay! ¡Qué lindo! Aquí no Aquí vivimos con chamarras Así Horrible Bueno, pero por lo menos Conociste al jefe hoy ¿O no? Hoy fui a conocer al jefe Y me emocioné mucho Antes no lloré Pero porque Porque ya estoy Bastante grandecita Para llorar Enfrente de Mickey Pero Pero nada Le dije como que Tenía ganas De apoderarme un poco De las redes sociales De Disney Ya que Nada Me gustó la idea Y hackeamos un poquito Ahí las redes sociales Ahí Yo ahí Y hackeé un poquito Por acá también Ah, también Entonces tú tienes el contacto directo Con Mickey Entonces Tengo unos contactos por ahí Oye, qué buena onda ¿Y ahorita estás de vacaciones o qué? Sí, ahora estoy de vacaciones Bueno, mi familia vive en Los Ángeles Así que estoy acá visitándolos Igual poniéndome un poco al día Preparándome en entrenamiento Porque pronto se vuelve a la cancha Así que ¿En serio? Sí, señora Obvio Vamos ¿Y estás emocionado? Demasiado 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 ¿Cuántas horas se entrenan, por ejemplo? Uf, y nosotros Bueno Dependiendo el momento Podemos llegar a estar entrenando Una, dos horas por día Fuu ¿Ustedes también entrenan tanto? Decí la verdad Mira, yo antes trabajaba seis horas Así que Fue unas cinco horitas No, pero Pero sí Entrenábamos bastante Con los patines Y todo eso Ahora con la gira Pues Creo que el bailar Todas las funciones Muchas funciones De aquí para allá Es como un entrenamiento Pero antes sí Eran cinco horas De entrenamiento Antes de regresar A la grabación Qué bueno Che, y felicitaciones Porque me dijeron Que la gira La está rompiendo toda Felicitaciones Sí, nos está yendo muy bien La verdad que Súper bien Aparte de todos Estamos haciendo el esfuerzo Súper grande De hablar el idioma Entonces, por ejemplo En Hay pregunta Qué gran pregunta Qué gran pregunta Después me contan Pasemos a la siguiente Pasemos a la siguiente No, bien Ahorita Todo el show Le estamos hablando En francés Así que Bastante bien ¿Cómo se va? Bien, bien ¿Cómo te llamas? Bien Ah, mi nombre Gabo Ah, bien Vamos a ver Creo que sabes más que yo Te podrían invitar a París También Cuando quieras Te vienes a la gira Un invitado aquí De once Yo salgo con los patines Y tú con Con la pelota Buenísimo Qué gran número, eh Te gusta Es bueno, ¿no? Me gusta Para la gira de la TAM Sí Y hablando de todas Estas cosas ¿Por qué hackeaste vos La cuenta? Tenés ahí Escuché rumores Hay como Hay cosas para contar, ¿no? Tenemos cosas para contar Tengo 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 Una sorpresa Tengo Muchas novedades Ah, pa Ah, ok, ok ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué hackeaste La cuenta de Disney XD? A ver, cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pregunté primero No, no, no Pero primero las damas Acuérdate Es verdad, es verdad Bueno, yo Puede que tenga alguna Que otra sorpresa también Ah, sí A ver, cuéntanos ¿Cuál es tu sorpresa? Bueno Desde que terminó El fin de temporada De once Y sé que de Soy Luna También Los fans Están preguntando Muchísimo ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se viene La próxima temporada? Bueno ¿Y? Yo tengo Novedades Y quería decirle A todos los fans De once Que están por ahí Que El 30 de abril De este año Estrenamos la nueva temporada ¡Vamos! ¡Vamos! Oye Bueno 30 de abril Se estrena Once La nueva temporada De once ¿O no? 30 de abril Se estrena La nueva temporada De once Así es ¿Y qué crees? ¿Qué? Está listo ¿Tú ves Soy Luna? Sí Obvio que veo Soy Luna ¿Cuál es tu personaje Favorito de Soy Luna? A ver Si la ves ¿Cuál es tu personaje Favorito? Eh... Luna ¡Bien! Muy bien Entonces Porque dijiste Luna Mateo también me cae bien Mateo también me cae bien No Pero chico presa No Mejor Luna Luna Más buena onda Luna 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 Solo porque dijiste Luna Les voy a dar la sorpresa Porque nosotros Estrenamos la nueva temporada El 16 de abril ¿El 16 de abril? El 16 de abril Se estrena La nueva temporada De Soy Luna Ah bueno Abril va a ser un mes Disney Va a ser el mejor mes Del mundo mundial En serio Increíble Tremendos estrenos ¿Tú cuánto cumples años? Yo voy a cumplir Falta para que cumpla Pero voy a cumplir 26 Bueno Eh... Ok Otra pregunta No Debería haber dicho Debería haber usado Mi poder para pasar a la próxima ¿No? Claro Ahí se usa el poder De otra pregunta Yo el 16 de abril Cumplo años No mentira Ah me asustaste Te iba a decir Ay no puedo creerlo Arreglaste vos No mentira Mentira No yo sé que no cumplís Oye yo quería hacerte una pregunta Oye yo quería hacerte una pregunta A ver Bueno Pero a ver ¿Qué? 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 Te iba a decir que yo sé que yo sé que vos no cumplís en abril Porque me acuerdo ¿Qué? 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 De la temporada nueva Incendio ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino? ¿De qué foro? Porque claro Estaba la pista de Soy Luna Y al lado estaba el set de 11 Perdón ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿De dónde vino la cosa esa de la alarma? Pues del estudio de 11 Claro que sí Y me contaron que fue Mariano No fui yo Pero sí tomo responsabilidad que fue en nuestro estudio Y perdonen Perdón Así que ahí está Yo no quedé mal Tú quedaste mal Oye quería hacerte una pregunta Bueno ¿Qué es lo que más De tu personaje? ¿Lo que más me gusta de mi personaje? Sí Lo que más me gusta de mi personaje Que capaz Tu personaje se puede identificar un poquito Es que mi personaje Siempre va para adelante En un mundo lleno de conflictos De desafíos De cosas difíciles Él tiene un objetivo Y un sueño Y lo vive con mucha positividad Yendo para adelante Creo que es un mensaje muy inspirador Para el mundo en el que vivimos Muy bien ¿Y en qué te pareces a tu personaje? ¿Y en qué no te pareces a tu personaje? Me parezco mucho a mi personaje en el pelo Mal chiste Malísimo La verdad que tú así juegas muy bien el fútbol Quédate ahí Claro Me quedo Me quedo No En mi personaje creo Me identifico con estos valores de la familia De cercano a la familia Y creo que tengo buen corazón Espero Pero ¿Y qué no me identifico mucho? Yo creo que a veces Es demasiado Creo que Gabo piensa Que puede hacer cualquier cosa Yo capaz que soy un poquito más cauteloso Tengo un poquito más de cuidado Gabo Ya no le tiene miedo a nada Y por ejemplo ¿Quién es el compañero Como que más te hace reír? O sea Que haces una escena Y dices Yo no puedo trabajar con esta persona Como la persona que más te hace reír Y yo creo que Javier Eloy O Guido Peneli Me hacen reír demasiado grabando He tenido que parar de grabar escenas Porque no podía hacerla de lo que me reía ¿En serio? ¡Qué buena onda! Eso es lo más divertido Es muy bueno Sí, sí Me ha pasado Es muy gracioso ¿Y alguna anécdota divertida Que te haya pasado En el set de grabación? Una vez Nos pasó Que habíamos Sin querer Estaba una de las camas rotas ¿Viste? Las camas de la grabación Estaban rotas Sí Y no sé si lo hicieron a propósito O qué Pero Dede Que es uno de los personajes Tenía que venir Era Dede o Ricky Tenía que venir Y acostarse Y se tenía que No sé qué tenía que pasar Y de repente En plena toma Se tiró Y rompió toda la cama Y después Todos nos molestamos Por unos días Le dijimos que baja unos kilitos Pobres Pobres Y la última pregunta Hoy estoy de reportera A ver ¿Quién es el que comete Más bloopers? ¿El que comete Más bloopers? Uy Qué buena pregunta Esa la tenía que pensar O sea Que se equivocan El texto Que comete bloopers Que se le traba La lengua Todo el tiempo ¿Quién es? Mirá Sincero Porque tú también Puedes ser Sí Voy a ser sincero Voy a ser sincero No se le olvida mucho La letra No es de olvidarse La letra Pero creo que una de las personas Que capaz le pasó Muchos bloopers Fue a Tato Cuatorrio El personaje de 14 Sí Le pasaron de todas Siempre Siempre en plena escena Pasa algo Y le pasan a él Es muy gracioso Bien ¿Y por qué no se pueden perder La nueva temporada de 11? Sí La verdad que si No sale muy bien El tema de Soy Luna Puedes irte al periodismo Yo te tengo unos contactos Y no, no, no En serio Muy bien No me esperaba Bueno, muchas gracias La verdad es que Tantas entrevistas acá Que ya estoy así Tiqui, 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 tiqui Bueno, la próxima vez La próxima vez Te interrobo yo, ¿vale? Bueno, bueno Perfecto, obvio Pero igual Ahora es tu turno De hacerme preguntas No me voy a quedar aquí sola Porque también Tengo que contar un poquito de Luna También Haz promoción a Luna Ahora te hago El gran El gran adelante El gran adelanto de 11 Para mí Es que Es muy diferente El estilo de esta nueva temporada Hay una gran sorpresa Un gran mundo nuevo Que se descubre Sobre el fútbol Que no es solamente Capaz en una cancha Como uno la conocería Y creo que eso va a ser Una sorpresa Tremenda para el público Bien ahí Muy bien Un aplauso Bueno, Luna Ahora me toca un poquito a mí Vamos, venga ¿Cuál fue Tu momento más memorable Si es que tenés uno O te acuerdes Grabando? El momento más memorable Yo creo que El momento que Nunca me voy a olvidar Que ha sido uno de los Momentos más increíbles Fue el día Que grabamos Un capítulo Una competencia De patinaje Que no puedo contar Pero me acuerdo Que ese fue El último capítulo Que grabamos Porque nos teníamos Que ya ir de gira Sí Y bueno Todavía Obviamente que sabes Que cuando termina La grabación De la temporada Pues como que Te despides De la gente Staff Y todo eso Porque bueno Después Igual después Se vuelven a ver En otras temporadas Y si es que hay ¿No? Obviamente que Soluna va a tener Otras temporadas Yo lo sé Yo lo sé Pero yo creo Que el momento Más increíble Fue ese Porque me acuerdo Que hicimos Una pasada Ya habíamos tenido Todas las tomas Grabadas Pero hicimos Una pasada Completa Como para Nada Para Para disfrutarlo Sí Y Y todos Llorábamos Y llorábamos Y llorábamos Y veías Al director Veíamos a Martín Saban Y a Nisco Llorando también A Facu El que nos da Los textos También Llorando Toda la gente Estaba llorando Fue El momento Más increíble Y al final Todos se subieron Al escenario Todo el elenco Tanto grande Y los jóvenes Y el staff Se subieron Al escenario A abrazarse Y nada Todos llorábamos Ahí Fue el momento Más increíble Qué lindo momento Guau Sí Guau Y te tengo Una última pregunta Que creo que A muchas Malísimo periodista ¿Eh? Horrible Bueno Pésimo Yo te hice Yo te hice Una entrevista Como de dos horas Y usted Ya Bueno La última pregunta Bueno Después te voy a Dar a una entrevista Más formal Más formal Donde te hago La última pregunta Que sea buena Creo que es muy buena Y Viste que las tuyas Eran cortitas Yo mis preguntas Son buenas Porque tienen Para elaborar O no A ver Pero aparte Yo que Parezco un cotorro Yo también te hablo Pero venga A ver Un cotorro Oye Parece que te hablo En otro idioma Sí Me tengo que acostumbrar Pero tengo el diccionario Acá El diccionario Carol Acá al lado mío Y lo estoy Y estoy viendo Tú eres de Córdoba ¿No? No Buenos Aires Ah De Buenos Aires Ah ok Buenos Aires Buenos Aires Igual esa pregunta No cuenta Pero eres de San Lorenzo ¿No? Bueno Acá se termina Vivo Bueno Mi pregunta es Nosotros somos Muy suertudos Afortunados Y bendecidos Por tener La oportunidad Y el trabajo Que tenemos ¿Qué le dirías A las millones De chicas Que quizás Tienen un sueño O quizás Quieren ser actrices O cantantes Tan buenas como vos Y Y Y Quieren Quieren ver Quieren una inspiración O quieren saber Cómo poder hacerlo O por dónde empezar ¿Qué le podrías decir a ellas? Buena pregunta Qué buena pregunta La verdad que Todas mis preguntas Me las mataste No Mira Yo creo que Yo Lo que yo siempre digo Porque en realidad Yo soy una persona normal Una chica De 18 años Que también Tuvo que luchar muchísimo Para quedarse En este proyecto Y no solo en este Sino también Desde los 6 años Que trabajo Desde los 6 años Que estoy en clases Y nunca me rendí En la vida Vamos a tener Muchos no Y muchos sí Pero eso es lo lindo Que uno tiene que luchar Porque las puertas No se abren así Porque las abres Y ya están las oportunidades Si no tiene uno Que Que ahí Luchar Y va a tener Muchas caídas Pero levantarse Con la frente en alto Y seguir adelante Y demostrarle a la gente Que uno puede llegar A donde quiere Y Y cumplir todos Sus objetivos Y algo que yo siempre digo Es que Seas quien seas Seas importante O no Tengas dinero O no tengas dinero Puedes llegar A donde tú quieras Y solo nosotros mismos Somos capaces De ponernos nuestros límites Nadie más Nos puede poner los límites Creo que Es Lo perfecto Para cerrar Este gran vivo Que todos se queden Con eso que dijiste ¡Vamos! ¡Genia! Oye Pues muchas felicidades Por lo de Por lo de Once De verdad Que sea una temporada Para ustedes Increíble Yo les deseo Lo mejor Y toda la gente Que está viendo Pues no se pueden perder La serie Esta temporada Que la verdad Es que Es muy buena Aparte Tiene muy Muy buenos actores Son muy buenos Son muy divertidos Y la verdad Todos son muy humildes Así que no se pueden perder Sigan tuiteando Y sigan poniendo En las redes sociales Para que todos Lo vean Gracias Y Oye ¿Qué te parece Si Hagamos un trato Hagamos un trato ¿Va? A ver A ver Yo En las redes De Disney Channel LA Voy a subir Alguna sorpresita De De la nueva temporada De Once ¿Te parece? Bueno Entonces Yo también Entonces Tú En las redes sociales De Disney XD Tú vas a subir Una sorpresita De Soy Luna Me parece bien Me parece bien Buen trato Buen trato Intercambio Perfecto Perfecto Oye Muy bien Así se trabaja En equipo Así se trabaja Chócalas virtualmente Oye Que te vaya muy bien Te vas a dar lo mejor Disfruta muchísimo Tus vacaciones Y pues nada Que les vaya muy bien No se olviden de ver Once No se olviden de ver Soy Luna Y sigan a expediente En las redes sociales Genial Nos vemos Chau Te mando un beso Bye Otro Chau Chau Bueno Pues ya La gran sorpresa El 16 de abril Se estrena Soy Luna Y el 30 de abril Se estrena Once Así que no se lo pueden perder Un beso gigante Y bueno Me voy a adueñar De las redes de Disney Les mando un beso gigante Y estén súper al pendiente De las redes sociales